Hola, ¿qué tal? Esta vez para hablar de un famoso Sucre que quieren ahora o han inventado para el famoso Club del Alba, que precisamente es el club que acoge a los que menos han crecido, a los que menos han dado beneficios a su país y a los que buscan siempre ver cómo le meten la mano en el bolsillo a la gente. Yo no creo en ese Sucre, que dicho sea de paso hay que felicitarlos porque inventan nombres como se les ocurren porque están viendo siempre la cuestión política, eso de sistema unificado, de compensación, bla bla bla. No es otra cosa que haberle puesto otra vez la palabra Sucre para ver a quién engañaba. ¿Ustedes van a estar convencidos de que les van a dejar libertad de acción? No. ¿Ustedes van a comenzar a vender a quién? A Venezuela. ¿Usted cree que Venezuela se va a pagar? Van a venir al Banco Central del Ecuador a reclamar sus dineritos y les van a decir dólares no hay, tomen este papelito. Ese papelito lo van a tener que ir a vender en el mercado con el 50% de descuento, con el 30% cualquiera que sea. Pero ¿ustedes creen que la gente les va a comprar a ustedes o les va a vender a ustedes en un papel que nuevamente será una chatarra? No pues, no regresemos otra vez a que después de unos años vamos a tener que entregar nuestras propiedades, entregar nuestros vehículos porque la moneda la licuaron y que los ecuatorianos van a tener que ver de dónde sacan dinero y seguirán viéndose al exterior como ilegales porque acá en este país ya no se puede. Tenemos que defender el dólar porque con el dólar no nos pueden engañar y el dólar si bien es cierto que no es todo, sí los hace reflexionar al que esté de turno o carón de ley porque no pueden gastar lo que les da la gana. Tienen que por lo menos en algo ser disciplinados. El dinero es de los ecuatorianos, el bolsillo ya no lo pueden licuar. Defendamos ese dólar que hoy día entre cosa y cosa con los famosos bonos quieren entregarnos para sustituir el dólar un bono que no es precisamente emitido afuera sino acá para poder seguir derrochando en lo que no se debe y dejando de gastar en lo que se debe. Gracias.